Por eso la asesoría que reciben ustedes aquí es la mejor que pueden tener en este tema, por lo menos, de deudas. Definitivamente nadie les va a dar una mejor asesoría que nosotros por la labor de investigación y de actualización que llevamos todo el tiempo en estos temas. Entonces, en cuanto al tema de la demanda, mi estimada Gaby, por 23 mil pesos yo te garantizo, así como no fueron los cobradores y yo te lo dije, por 23 mil pesos no te van a demandar, contéstale al cobrador, dile nuevamente que ya te estás asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y ya te dijimos que eso es puro bla bla bla, puro cotorreo de cobrador, pura verborrea, puras mentiras para tratar de intimidarte. Que lo esperas, dile, sabes que yo tengo mis abogados de la defensa del deudor, con mucho gusto espero al actuario, así dile, espero al actuario, a que me emplaza en mi domicilio y pues nos iremos a juicio y ahí vemos de a cómo nos toca, pero ahorita no pasa nada, no te preocupes.